Bueno, la Zafra Toro está más tranquila de lo que nosotros esperábamos, atando el razonamiento con el comentario anterior del valor de los terneros y de las vacas, ¿no? Y del buen clima. Ha sido trabajosa, la Zafra Toro ha salido, la gran mayoría de los remates ha salido bien, con ventas prácticamente totales. Los valores variables, muy variables en las distintas cabañas, parecido al año pasado, alguna corrección menor. A mí el valor nunca es una cosa que hay que tomarla como gran indicador, lo que sí, yo pensaba que iba a estar más ágil la Zafra Toro. Ya te digo, se viene desarrollando sin problema, pero pensé que iba a ser más ágil aún de lo que está pasando. Ya estamos prácticamente terminando y han salido todos los remates, quedan los menos, así que es una buena Zafra, yo pensé que iba a ser más ágil. De todas maneras, en cuanto viene siendo el promedio general de los toros, se cumple esa relación que se mencionaba con el ternero de 7 a 1. Sí, sí, se cumple, y ya te digo, los remates vienen saliendo y vienen saliendo bien, pero yo pensaba que iba a ser más ágil aún de lo que fue. Las colocaciones prácticamente totales. Prácticamente totales en todos los remates. Hay muy buenos remates, muy buenas cabañas en las distintas razas. Hoy en día todos los que están con remates tradicionales de toro, las presentaciones son muy buenas, los datos son buenos, los animales son buenos, hay muy buena genética en Uruguay, sigue habiendo apuestas, y comentábamos, el que apostó a genética por suerte y tiene sus animales mejores que el promedio, hoy día se ve recompensado en valores.